Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Te saluda Glenn Riddell, gracias por estar en este canal y ver este video. El día de hoy voy a reaccionar a analizar un video nuevo de la JW, ¿ok? El título del discurso se llama La Mejor Parte. La Mejor Parte es el título, lo puedes encontrar en su página oficial, en los últimos videos, ahí está, antes del informe 3 del Cuerpo Gobernante, ¿sí? Bueno, vamos a ver cuáles son las novedades, qué dice en este nuevo video, en este nuevo discurso. ¡Vamos a darle! El relato bíblico que vamos a analizar hoy nos presenta a dos mujeres. De hecho, es la primera vez que aparecen en la Biblia. De verdad, me gustaría entender, para empezar, me gustaría saber por qué cuando dice que se trata de dos mujeres, hace cierto silencio y hace... No, me gustaría saber, sinceramente. A dos mujeres. ¿Qué pasa? ¿Les cuesta? ¿Les cuesta a este grupo religioso? ¿Les cuesta seguir el ejemplo, quizás, de mujeres tan machistas pueden ser? ¿O qué crees tú? Déjame tus comentarios abajo. Son Marta y María. ¿Qué sabemos de ellas? Bueno, sabemos que eran hermanas, que estas dos mujeres eran mujeres de fe y discípulas de Cristo, y que cada una tenía su propia personalidad y sus opiniones. Eso no es algo raro en una familia, ¿verdad? Ahora imagínense su emoción. Era a finales de septiembre o principios de octubre del año 32 de nuestra era, y estaban preparando su casa para recibir a un invitado muy especial. Era Jesús, el Hijo de Dios. ¿Te imaginas que te dicen que Jesús va a ir a tu casa? Bueno, cuando Jesús llegó, Marta estaba muy ocupada preparándolo todo. Pero María se sentó a los pies de Jesús, y el relato dice que se quedó ahí escuchando lo que decía. Marta estaba muy influida por su educación. Recordemos que en el siglo I se educaba a las mujeres judías para que atendieran las labores de la casa. Así que, obviamente, llegó un punto en el que se enojó con su hermana. Me imagino que al cuerpo gobernante también le encantaría estar en el primer siglo, ¿no? Donde las mujeres solamente se encarguen de atender en el hogar. Nada más. Nada de estudiar, trabajar. No, no, no. ¿Es cierto? ¿Qué les parece si leemos este relato en Lucas capítulo 10? Capítulo 10, y empezaremos en el versículo 40. En este versículo leemos que Marta estaba distraída, encargándose de muchas tareas. De modo que se acercó a él y le dijo, Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado sola para preparar todo? Dile que se levante. Que venga y me ayude. Así que había un problema. ¿Pero era María el problema? Bueno, la Biblia dice que Marta estaba distraída. Bueno, la verdad es que en otras traducciones dice que María estaba preocupada, o también estaba ocupada, estaba muy ocupado. Como hay visita, había visita en casa, entonces ella tenía que ser preparativa, tenía que ser un buen anfitrión, pues. Ella tenía que ser un buen anfitrión, entonces ella estaba muy preocupada en eso, pero su hermana estaba, digamos, con Jesús ahí, no le estaba ayudando ni apoyando, ¿no? Pero directamente que diga distraída, distraída, como le dice el cuerpo gobernante, no dice eso en otras traducciones. Sí que quizás se sorprendió porque Jesús no corrigió a María. Al contrario, dijo lo que leemos en el versículo 41. Marta, Marta, estás inquieta y preocupada por muchas cosas. Jesús la corrigió con mucho cariño. Versículo 42. Son pocas las cosas que se necesitan, o apenas una. Marta tenía que cambiar su manera de pensar, estaba distraída. Así que en vez de corregir a María, ¿qué fue lo que hizo Jesús? La felicitó, ¿verdad? Ella eligió la mejor parte, o como dice la nota de este versículo, eligió la buena porción. Bueno, eligió estar con Jesús y escuchar el mensaje de Cristo, ¿ok? En el versículo 3 aparece María en escena y derrama sobre la cabeza de Jesús aceite perfumado. Los siguientes versículos nos dicen que ese aceite valía el salario de todo un año de un trabajador común. ¿De dónde sacó el aceite a María? La Biblia no lo dice, pero el punto es que ella dio lo mejor. Ella no estaba preocupada por la comida, estaba centrada en Jesús. Tiene que dar lo mejor. Ojo, me imagino por dónde va. Tienen que dar lo mejor, ¿no? A cosas costosas. Y otra vez, tal como la habían criticado antes, la vuelven a criticar. Pero ahora no es Marta. Ahora es Judas. Es él quien empieza a criticarla. En los relatos de Mateo y Marcos, vemos que los otros apóstoles también empiezan a criticarla. Y parece que había una buena razón para hacerlo, porque el dinero de ese aceite se les podría haber dado a los pobres. Claro, está gastando un dinero en un aceite muy costoso y la gente a su alrededor criticaban, pues, ¿no? Porque ese dinero fácilmente pueden alimentar o dar a los pobres, porque ese era el mensaje de Cristo. Eso estaba en las escrituras. Algo que también se puede, digamos, hacer hoy en día, ¿no? ¿Cuánto dinero, cuánto dinero que tiene el cuerpo gobernante actualmente? Millones, billones de dólares que tiene la Walsh Tower. Y en vez de dar o ayudar a los pobres, a los huérfanos, a las viudas, ¿qué hace? Su dinero lo invierte comprando terrenos, vendiendo terrenos, construyendo centros de cine, por ejemplo, para sus proyectos de cine y películas, ¿no? Ahí está. Ahí está toda la inversión. Gastan en tonterías. Por eso es que hay muchos hermanos del Señor de Jehová que saben el mal gasto que están haciendo con las donaciones. Muy poco ayudan. Pero, lamentablemente, muchas veces ellos tienen que morderse la lengua o no decir o no insistir, porque ya le van a tildar de apóstata que no apoyas la voluntad de Jehová, ¿no? Pero de nuevo, Jesús sale en defensa de María. En el 7 le dice a Judas, déjala tranquila. ¿Qué lecciones podemos aprender de estas dos mujeres? Ok, a ver. Al menos tres. ¿Cuáles? Primero, dos personas espirituales pueden tomar decisiones diferentes. Sus puntos fuertes son diferentes. Pensemos en dos hermanos que crecen en el mismo ambiente espiritual. Y cuando son adultos, uno de ellos siente la necesidad de casarse, de tener hijos, y se convierte en un padre excelente que enseña a sus hijos a amar a Jehová. Ok. En cambio, el otro, desde joven, centra su vida en el servicio de tiempo completo. O sea, es trabajar de gratis para la Watchtower, ¿no? Ok. Y esa es su meta. Así que, para poder alcanzarla, este joven decide no formar una familia. Puede que ni siquiera se case para poder servir a Jehová sin distracciones. Sin distracciones. O sea, ahora el matrimonio, la familia, los hijos, es sinónimo de distracción. Ojo, yo no lo estoy diciendo. Es mejor, para servir mejor a la Watchtower, mejor que ni se case ni tenga familia para estar ahí sin distracciones, ¿no? Bueno, cualquier persona se puede distraer, ¿no? Nuestras aspiraciones, una carrera, los estudios, los problemas, los hobbies, todas esas cosas pueden distraernos y hacer que descuidemos lo más importante. ¿Cuál? Lo espiritual. ¿Y esa es la lección? Lo espiritual. ¿Cuál es lo más importante? Ponte usted en Jehová, lo espiritual. Lo espiritual, ¿no? Porque, claro, tú como jovencillo quizás estás terminando el colegio y estás pensando en un futuro, un mejor futuro para tu vida, para tu familia. Y tú puedes pensar o desear o tener metas a futuro, pero para la Watchtower eso son distracciones, ¿no? Por ejemplo, tus aspiraciones. Tú puedes aspirar algo, soñar en algo. Esa es una distracción, ¿no? Una carrera, dice, una carrera, estudios, problemas o hobbies, ¿no? Tú puedes querer, te gusta algo, tienes un hobby, me gustaría cantar, tocar un instrumento musical y para eso pues quiero ser un profesional, quiero estudiar o estar en talleres. Pero no, pues, para la Watchtower todas esas cositas que ven tu futuro, ¿no? Son distracciones. Te vas a distraer de acá. No de la palabra de Cristo, no del camino de Cristo, sino te vas a distraer de salir de esta secta, de ya no querer estar más en esta secta, ¿no? Todos los días tenemos que demostrar que elegimos la mejor parte. Segunda lección. ¿Cuál es? Es posible que los demás no entiendan por qué toma ciertas decisiones. Hoy día puede pasar algo parecido. Puede que algunos familiares o incluso algunos hermanos no entiendan por qué usamos nuestras posesiones, posesiones, nuestra energía, nuestro tiempo. ¿Por qué sacrificamos todo esto por nuestras metas? ¿Pero cuáles metas? ¿De qué metas hablas? Si estudiar, aspirar a algo, tener una carrera, son distracciones. ¿A qué metas, a qué metas te refieres? Si te pasa eso, no te desanimes. No eres ni el primero ni el único. A María también le pasó. Y no olvides que Jesús la entendió y valoró lo que hizo. Bueno, la verdad es que no solamente uno, no solamente la familia o las personas cercanas a ti se pueden preguntar o no entender el porqué de tus decisiones. Yo también personalmente muchas veces me pregunto por qué tomar tales decisiones, ¿no? O sea, por qué enfoqué parte de mi juventud a todo era 24-7, la Watchtower, las reuniones, los privilegios, prepararme con sus atalayas, salir horas y horas para completar cierto tiempo a cantidad de horas, ¿no? O sea, yo también con el pasar del tiempo dije, yo no entiendo por qué tomé estas decisiones. Entonces, es triste, lamentable, pero bueno, no se puede llorar sobre la leche de amar derramada, ¿no? O sea, hay que seguir adelante y más aún que nuestro ejemplo, lo que hemos vivido, ayude muchísimo a muchas personas para que no cometan ese mismo error, ¿no? Por último, lección número 3. Imitemos lo que hizo Jesús. Felicitemos a todos los que demuestran que han elegido la mejor parte. ¿Cuál es la mejor parte? En nuestra congregación hay jóvenes y mayores que han elegido la mejor parte. Y aquí en Betel también estamos rodeados de muchos hermanos que han hecho lo mismo. ¿Qué es elegir la mejor parte? ¿Qué es? ¿Qué es elegir tomar la decisión de elegir la mejor parte? ¿Verdad que sí? Digámosles cuánto valoramos lo que hacen. Si imitamos a Jehová y a Jesús haciendo esto, sin duda estaremos más decididos que nunca a seguir eligiendo la mejor parte. Bueno, ya vimos, ese es el título del video, la mejor parte. Como tercera lección, testigos de Jehová, hay que felicitar, ¿no? Hay que felicitar a aquellas personas que eligieron la mejor parte. Y obviamente, ¿a qué se refiere? A estar dentro de la secta. A estar ahí. Si tú has pasado los años y sigues ahí, te mantienes ahí, entonces te vamos a felicitar porque estás aguantando, ¿no? Estás eligiendo la mejor parte. Pero en lo que aprendimos al comienzo del video, estas dos cristianas, Marta y María, ellas eligieron, ellas tenían mucha fe en Cristo. Lo aceptaban en su vida. Seguían lo que mandaba Cristo. Eso era elegir la mejor parte, estar con Él. Pero actualmente, en los testigos de Jehová, en la Watchtower, elegir la mejor parte no es elegir el camino a Cristo, sino elegir a la Watchtower, a esta corporación. Elegir al cuerpo gobernante. Seguir netamente todo lo que diga. Así no tenga sentido su enseñanza. La enseñanza de Cristo tiene mucho sentido. Y es una enseñanza de amor y paz. Una enseñanza de salvación, de esperanza. Sin embargo, la enseñanza de la Watchtower, del cuerpo gobernante, es destructiva. Es sectaria. Solamente hay que pensar, orar, rogar y ayudar a los nuestros nada más y el próximo que se joda. La verdad, lamentablemente es así. Eso es lo que piensan, eso es lo que enseñan. Y la enseñanza de la Watchtower siempre ha estado cambiando. Han estado actualizando, cambiando sus doctrinas. Tiene, tiene fecha, ¿no? De caducidad. Sin embargo, la enseñanza de Cristo no es así. Bueno, este es un video. Espero que te ayude bastante a meditar bien en lo que estás aprendiendo, en lo que estás viendo. Y en lo que estarías enseñando a ti y a los tuyos. ¿Ok? Bueno, deja tu mensaje en la parte de abajo. ¿Qué opinas tú sobre este video? ¿Qué opinas sobre esta enseñanza? Quizás tiene más opiniones, más ideas sobre este asunto. Déjame en la parte de abajo. Si te gustó, deja tu like. Comparte este video en tus redes sociales. ¿Ok? Y si te gustaría que analice o revise, reaccione a otros videos de la Watchtower, pues acá está mi Gmail. rianridel1.com ¿Ok? Quiero agradecer también a los patrocinadores del canal. Estas personas me ayudan a que el canal sea creciendo. Si quieres apagar el canal, pues puedes darle al botón de unirse. ¿Ok? Que tengas un excelente fin de semana. Nos vemos en un próximo video. ¡Hasta luego!